Te haría lo que fuera por estar contigo Tú harías lo que fuera por estar aquí Nosotros no podemos ser tan solo amigos Nosotros no podemos terminar así Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? Tú en la cama encuñando mis besos Y yo en la noche sufro de dormir Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? Tú que no quieres que se muera lo nuestro Y yo muriéndome de amor por ti Pero tíramelo, sexy, que estoy bien suelto Camino en el aire por culpa de la perca Y la comida es fresca y se muerden los puerques Que la nena nos vean y se mojan como Jackie El que maten los B.U. y los eventos de flota El que llegaba solo y ahora llega con la flota Canta bonita así que amarrece en la monta Que yo soy el que hace que ella mueve esa narcota Abra paso, no me la miren payaso Canta booty tiene dueño y no te va a hacer caso Ella tumba la casa cuando se reemplaza Yo soy el único que tiene lo que le traspasa Me viola, cada vez que me pilla sola No me demana que me duele hasta la cola Ya me quité de la piqui pero mi pipi fusión Estoy tomando la casa desde Medalla En la calle se comenta que estás bien suelta Que mi teléfono se te pilló a la puerta Pa' poder asesarla Puso pa' callarla porque tú te tomas la vea Si en verdad me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacer así Estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Todo loco tomando You look at me and go You take me to another place Got me feeling like I'm flying Like I'm out in space Something about your body says Come and take me Got me begging Got me hoping that the night don't stop Rock that body cover don't stop Bailando 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 Yo me voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Se fuego protecto Mi piel enloqueciendo Me vas apagando Te vas apagando Te vas apagando Girl, I like the way you move Don't show me what you do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait more Ya no puedo más I can't wait more Ya no puedo más Si, si yo con la familia se te calla en la osamina vete Mi la sala no se vete Levanta a la mequete No, canna be alright Desde que me fue el fly Me debo en el sala Baby, me da un amigo Pues la mente me falla El deseo me estalla Solo cuando escucho todo Tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor No quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Dale, déjame entrar Y vas a ver que al final te va a gustar Vamos a mover puro, mami Tenemos tú y yo la misma fuerte escana Hagamos lo de paso para matar las ganas Vamos a verte completa y sin aquel de nada Olvida la casualidad y llama bella, mama Dame la oportunidad y deja que ella lo haga Va a subir la intensidad hasta por la mañana Mantemos curiosidad allí junto en mi cama Llevamos siquiera comido la manzana Vida fuera sin malicia y mucho más sana Pero como esa cabrona se comió la fruta Por eso es que hoy en día Hay mujeres tan putas Seguinten enseñando los mordos y las tetas Se viran de espalda y se le ven las nalgas Se dicen que uno es hombre ya que no respeta Seguro, pues pa' la calle así no sale Un hombre llega hasta donde la mujer lo deje Pero algunos se guillan cuando visten como fleje Si tú les quitas o les piropeas Se encojonan pero como quiera coquetean Yes, I'll be a woman Yes, I'll be a baby Yes, I'll be whatever That you tell me when you're ready Yes, I'll be let's have it Singin' the drum like Don't Diddy Day Alive with her tear in from your play I wanna hear you callin' my name Like, hey mama, hey mama, hey mama Singin' the drum like Don't Diddy Day I know you want me to know I say I wanna hear you callin' my name Like, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Vamos con en Trima a cintura rodilla El piso va y pasa ni Vamos con en Trima a cintura rodilla El piso va y pasa el ritmo Grito El piso va y pasa como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu rociado y el calor No puede estar mero Su, su, su El piso va y pasa como, como pa, como pa rumbear No puede estar mero Super, su, su El piso va y pasa como, como pa rumbear El piso va y pasa como, como pa rumbear Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Pone la vida así, dame la primera Posa, 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 posa Pone la vida así, dame la primera Posa, 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 posa Pone la vida así, dame la primera Posa, 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 posa Y vete, no así te voy a la tuya Posa, 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 posa Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu dedo, tu boca, tu vento Y sin tu palabra, la boca H Fixme el loco tu dedo, tu boca, tu b king Y sin tu palabra, la boca H Fixme el loco tu dedo, tu boca sin tu lab nada H息me el loco tu dedo, tu boca, tu vento, sin tu lab nada I'll hear it! Seguimos azotándnos No olvidamos Fue sin tu���arnos Pensándonos, seguimos alemándonos Pero, si que nadie nos crea Que tú mando, no ¡Oye, mi Dios, mi voz! DJ, DJ, DJ 113 Mix